San Juan, antes de enterarte de esta cuestión, no tenía ningún síntoma, nada, solo que tenía menos apetito y decía, ay que bueno, voy a adelgazar, más encima, pero era algo raro, es un clásico de las mujeres, siempre pensamos en eso. Oye, y entonces llega junio del 2010 y comienzan a hacerte radioterapia, no, quimioterapia, claro, porque no sabía si lo podía tener en otro lugar del cuerpo. Estaba diseminado, metastizado, te hacen seis ciclos de quimioterapia, eso dura más o menos cuatro meses, más o menos. Sí, cada 21 días, son procesos que, bueno, en ese proceso yo no sabía a lo que me enfrentaba y entonces son tres días, cuatro días que uno está prácticamente aniquilado. Es como las puertas del infierno, yo le decía a mi esposo, y ellos siempre estaban preocupados de mí, yo les miraba las caras para ver qué cosa ponían, porque yo estaba ahí muerta, no podía hacer nada y en los procesos que me estaba recuperando me sentía tan cansada y ahí yo siempre con mi esposo habíamos dispuesto de que él se preocupara de trabajar y yo administra en la casa y ya no podía hacer nada. Y tenía que hacerlo todo él, entonces... No podía levantarte, no podía... Entonces, en ese proceso fue difícil porque también yo empecé a depender y cuando... No, 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 eso fue uno de los procesos que... muy difíciles porque acostumbraba a hacer las cosas y en el tiempo que yo, yo lo quería, ahora yo tenía, era el tiempo que ellos disponían. Podía, claro. Entonces, también me aislé porque me asustó todo que me fueran a contaminar, no podía estar con personas que estuvieran resfriadas. Claro, porque te disminuyen las desfriadas. ¿Eso aumentó como tu... tu cercanía con tu marido? ¿Hizo como un... una especie de renacimiento en la relación? Sí, porque yo dije yo, ¡ah, si me quiere de verdad! Porque realmente era una cosa así... yo sabía que era fuerte porque yo siempre había estado en el otro lado. Ah, que siendo tú el bastón, siendo tú la que prestaba el hombro. Cuando yo... había personas enfermas, les decía voy a orar por ti, voy a orar por ti porque soy cristiana. Entonces les decía... pero ahora yo me encontraba en la otra parte que estaban orando por mí, había todo un pueblo evangélico orando por mí. Qué lindo. Entonces yo sentía toda esa energía, yo decía tengo que seguir adelante, o sea, ya ni siquiera me preocupé de, ¡ah, voy a hacer este tratamiento! ¡Ah, no lo voy a hacer! ¡No! No, no. Y por último, yo decía, aunque no estuviera esa... apoyándome, sentía, allá adentro yo sentía que tenía que seguir adelante. ¡Mírami! Mira cómo te pide con cara enamorado. ¡Oye, es peineta el joven! ¡Ah! ¡Es peineta! ¡Tiene su pinta! ¡Ahí está el señor de Deys! ¡Mira la cara enamorada! ¿Cómo se llama su esposa? Juan. Juan. ¿Cuántos años de casado, Deys? Treinta y tres. Treinta y cuatro. Hoy tiene cara de artista de cine. Sí, hoy vivo. Es un artista. ¡Ah! ¡Es un artista de amor! Oiga, Juan, ¿se anima a acompañarnos aquí un ratito? ¡Eh! Oye, yo le dije no me pescó. Venga pa' acá. Yo me corro pa' allá pa' que se sienta aquí al lado de Deysi. Sí, pa' aquí. Ah, era pa' conocerlo más adelante. Ya le vamos a conseguir un micrófono. Y entre tanto... Uy, pero si tú pareces un artista. Porque lo que decía Antonella es súper importante. Mira, pucha, que ha sido afortunada, Deysi, de... A pesar, bueno, de una enfermedad tan complicada como esta, contar con la ayuda, con el apoyo de su señor, de su esposo. ¿Cuál es su nombre? Juan. Juan. Ese micrófono es todo sencillo. Eso. Que cante. Ya está a punto de cantarte. No, no, no. Un tango. No sé por qué se me viene eso a la cara. Juan, qué gusto que estés aquí acompañándola. Amén. No solo durante todo el proceso, sino que ante una invitación como esta, estés aquí también a su lado. ¿Qué fue lo más complicado para ti? Bueno, tal como te decía mi señora, ella siempre se preocupó de la parte de administrar. Claro. Yo me preocupé de trabajar. Yo las cosas en la casa un poco sabía. Y tuve que aprender. Ah, pucha. Yo siempre lo que digo, y cuando estuve con, cuando les compartía con la gente ya de mujer con los maridos, les decía que descubrí, por ejemplo, que existía el sencillito. Ya. Ah, no sabía. Todo lo hacía mi señora. Y no, pues somos un, porque siempre hemos sido una pareja y como el curadito, uno se apoya a apoyar al otro. Un equipo, digamos. Un equipo. Y funcionamos así. Y ahora cada día tiene que ser mejor. Qué bueno. Y los, y esa es la idea, la idea es que un matrimonio no es para, para decir, somos, somos, somos un matrimonio, sino que apoyarse, es decir, ser uno. No solo para pasarlo bien, sino que apoyarse a nosotros conmigo. Y esto, bueno, y esto, esta bendición que tuvimos de la enfermedad de mi señora, es para saber que, que tenemos que ser siempre igual. Qué bueno. En lo bueno, en lo malo. Juan. Y siempre va a ser mejor. Y en alguna oportunidad, digamos, del enero del 2010, cuando se enteran y cuando comienzan a vivir todo este proceso, hasta hoy, porque sabemos que todavía no estás dada de alta. ¿Sentiste que la perdías? Mira, eh, sí. Y yo, eh, no, siempre sabemos que, eh, por nuestras creencias, que mi señora, eh, si el señor se la llevaba, iba a estar en un lugar mejor. Pero yo me resistí a eso. Claro. Y yo voy a quedar solo. ¿Quiere que esté contigo? Quiero acompañarla. Yo quiero, claro, yo quiero que esté conmigo. Pero después dije yo, no puedo ser tan egoísta. Ella, ella y, bueno. ¿Qué se siente en la guata? Este, eh, yo qué sé, cuando te pasa por la, por la mente la idea de que la persona que te acompaña durante tantos años, de un día para otro puede irse nomás. Oye, es que, bueno, es que tú tienes que aprender. Yo tengo que aprender todo lo que, lo que mi señora me hizo, ah, eh, lo que yo me aproveché. No, no, no nos cuente detalles lo que sí, la señora le hizo, por favor. Ah, bueno, 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 no, no, no. Es muy temprano, ya nos pasamos el rollo de... Oye, pero se afirmaron mucho en la religión, entonces, ¿cómo decirte? Es básico, es básico. Es básico, esa dependencia, dependemos del señor y, y bueno. Pero quizás también me imagino, Juan y Daisy, que se aprende a disfrutar de las cosas simples de la vida. De todo, de todo, de todo. De disfrutar cada detalle, quizás. De todo, de todo, de todo, de todo. Como pololeo. Y ¿sabes qué? Es una nueva vida, porque, eh, les voy a contar, porque, eh, en la parte íntima, yo no quería que me viera. Ajá, claro. Entonces, eh, pero a él no, no le importaba. Y cuando yo dije, ya estoy asumiendo, porque resulta que todas estas herramientas que me entregaban en la corporación, entonces, nos motivaron. No, no, ah, no, no más, me decían. Entonces, llegaba y, y entonces me tocó, me tocó y se siente bien. O sea, estaba queriendo esta parte que tengo, que ya no la tengo. Cuando me puse el vestido, la primera vez al intervenirme, y me veo que ya no está toda nuestra ropa, está adaptada para que la tengamos. Cuando tomaba algo y me chocaba con mi huesito, entonces, no me dolía, si no duele. Pero el corazón. Pero yo decía, eh, ya no soy la misma. Entonces, con toda esa situación, eh, también, eh, aprendimos, eh, situaciones que hay que cambiar la cama. Él tiene que acostarse a este lado, porque este lado que está operado, se tiene que acostar al otro lado. Para no chocar, para... Claro, eh, las posiciones también. Diferente. Ay, Daisy. No. Entonces, yo le digo a las mujeres, eh, no se queden en las casas. Pásenlo bien, o sea, busquen, busquen, porque quieren sentir que se sientan bien, porque, eh, estar en casa, uno lo pasa mal, pero al salir, eh, eso, busquen sentirse bien. Hacen, pues, háblanos de esas, de esas herramientas que te dieron y que sin duda están rindiendo los frutos. ¿Qué herramientas podrías tú rescatar y decir, pucha, de esto me agarré yo, eh, de todo lo que me dijeron, de todo lo que me aportaron, digamos, en esa fundación a la que acudiste? El apoyo que me entregaron, el apoyo, eh, sobre cómo manejar mis ansiedades, cómo manejar el dolor, cómo manejar la tristeza, cómo manejar, eh, de que, eh, si la otra persona que está al frente mío está, no tiene cara bonita, porque ella también está pasando el entorno. Claro. Eh, ¿cómo, cómo se está sintiendo? Porque, eh, a veces, eh, eh, yo escuchaba a otras que decían, me cierran la puerta del dormitorio y me dejan adentro. ¿Pero por qué era eso? Porque resulta que ellos también están tristes. Claro. Porque no saben cómo enfrentarlo. Pero tienes que vivir tu pena, pero los que están alrededor tuyo también están viviendo la pena. Eso yo rescataba y yo lo asumía y yo lo veía en mí y cambiaba todas las cosas negativas que me pasaban en positiva, las transformaba. Y reírse, y reírse, y reírse forma parte de la terapia. Sí, sí, sí. Había yoga, pues. Yoga, yoga de allá, entonces nos hace, porque uno queda con todos los músculos así. Contracturado. Contracturado y nos soltábamos. Claro. Nos soltábamos, entonces, todas esas situaciones, el apoyo que, el taller que le hicieron a mi esposo, eh, en que nos juntaron como pareja y había otras parejas, había muchas parejas. Y yo quedaba asombrada, pensé que era una isla. Claro. No. Oye, y como mensaje a la gente que te está viendo ahí, mira, tu cámara es la 2. Ese joven de ahí, te lo presto un rato. Guapetón. Ah, no, la 3, la 3, la 3. Hay una persona que puede estar justamente mirándonos en este momento y puede estar en la primera fase. En la... En la primera etapa. ¿Qué le dirías tú a esa mujer, a esa mujer que nos está escuchando? Que no te quedes, que no te quedes en casa. Sale, sale, búscanos, busca esta fundación y es gratis. Mira, 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 qué mujer. Qué bueno, ayuda desinteresada entonces para las tantas personas. Y nos entrega la herramienta para salir adelante. Son procesos que tienen un ciclo y uno sale adelante. Oye, yo me voy a salir del protocolo y quiero hacerles una invitación a Daisy. ¿Y usted cómo se llama, Guapetón? Juan. Juan. Y a Juan quiero invitarlos a ver una obra que se llama Mujeres Asesinas, que es un musical. Tranquila. Que te va a dar herramientas. No, 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 este es para pasarlo bien. Y como ustedes están en la fase pololeo, yo les quiero hacer esta invitación para dos personas. Pueden invitar a o a sus hijos, hay uno que va a quedar guacho, medio votado, pero o a una pareja de amigos también. Ya, gracias. Y quiero darle un aplauso. Oye, y con esto despedimos. Y a los próximos días, a conocerla y a dar nuestro testimonio. Así es, gracias. Gracias por su energía, por su amabilidad de contarlo su historia. Y también un aplauso para Juan. 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 Juan, un abrazo. Por este amor bello que nos vienen a enseñar a nosotros, que muchas veces está en escaso en este mundo. Así es. Y que ese Dios noble y generoso que tienen en sus corazones los mantenga juntos por mucho tiempo. Felicidades para tu familia también. Gracias. Nos vamos a una pausa.